especial nuestro homenajeado don Antonio Elizalde. Yo creo que es para nosotros un honor contar con él en esta tarde, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que sea una tarde muy fructífera para poder repensar todo esto que a los que estamos aquí nos convoca el tema. De alguna manera pensar el desarrollo es algo complejo, pues mucha gente como todos sabemos tiene demasiadas formas quizás de abordarla o de pensarla. Algunos hasta se atreven a decir que es una palabra que debería ser borrada de nuestro diccionario y más aún desde nuestras prácticas. Sin embargo, pues yo quisiera no quitar más tiempo y dedicarnos en esta tarde a reflexionar con Antonio por ese camino, explorando con él cómo se está entendiendo este concepto, cuál es su perspectiva, qué es esta propuesta que él desarrolla de sustentabilidades y trabajar el tema desde los territorios y desde la gente. Vamos a tener oportunidad de hacer esa reflexión. Yo les invito a que aprovechemos la presencia de él y que podamos formular realmente un diálogo provechoso y rico que nos sirva para aprender y para intercambiar experiencias en esta tarde. Entonces, ahora abrimos este espacio de encuentro entre estas diversas nacionalidades. Aprovechamos para darle muchas gracias a todos los compañeros del doctorado que también nos acompañan. Suerte en sus estudios en esta temática. También a nuestras amistades de Colombia, a la UNAD especialmente. A Claudia, muchas gracias por también acompañarnos. A la gente de Chile que sabemos que está por ahí y si algún miembro del observatorio del OIRSUD también nos acompaña, muchas gracias por también hacerse parte y sumarse aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Lima, por sus palabras de bienvenida. Y aprovecho porque tenemos a gente de otras nacionalidades también. Ustedes pueden ver a la foto de la imagen. Esta es nuestra bandera. Estamos celebrando en el marco de nuestra independencia el día de mañana, pero en Mísera siempre tenemos algunas actividades y van a ver también algunos símbolos que representan a nuestra patria. Muchas gracias. Y ahora quisiera nuevamente darle la palabra a doña Vilma porque ella nos va a hacer el honor de presentar al doctor Antonio Elizalde Gevia, que es sociólogo y expositor de este tema. Adelante, doña Vilma. Gracias. Yo voy a permitirme leer lo que el mismo don Antonio nos hace llegar. Él dice que se nombra o le nombraron Antonio Elizalde Evia, padre de cinco hijos e hijas, abuelo de once nietos y también bisabuelo, licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Chile, DEA de la Universidad de Valencia, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, integrante del directorio del programa Chile Sustentable, director de la revista Polis, autor de Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad y Neutofía y Cordura, Nueva Historia, coautor de Desarrollo a Escala Humana, Sociedad Civil y Cultura Democrática, el resignificado del desarrollo y el poder de la fraternidad. Ampliando el arco iris, nuevos paradigmas de educación, política y desarrollo y el azul del arco iris. Profesor invitado en diversos programas de posgrado de universidades de América Latina y de España, miembro del comité editorial de más de una decena de revistas académicas, ha escrito extensamente en revistas españolas y latinoamericanas sobre temas de desarrollo, ambiente, pobreza, ética y epistemología. Por eso yo les mencionaba que debemos aprovechar la presencia de Antonio y sin más preámbulos les cedemos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar agradecer a la UNED por esta oportunidad, por esta oportunidad no solamente de poder compartir con ustedes ideas, sino que también de vivir una experiencia nueva para mí. Yo soy un inmigrante, digamos, digital. No soy nativo digital. De manera entonces que todas estas cosas de... esta parafernalia tecnológica es una cosa que a uno lo medrenta un tanto. Y entonces le limita la soltura con la cual está acostumbrado a moverse. Es como de pronto alguien sabe bailar cierto tipo de baile, le toca un baile nuevo, entonces espero poder acomodarme al formato y poder entonces efectivamente compartir con ustedes lo que quiero sustantivamente compartir. Yo soy una persona que tuvo la suerte de nacer en un momento histórico en América Latina, yo ya tengo... voy a cumplir 68 años, en el cual en este continente se acuñaron muchos sueños, muchas utopías. Soy producto de esa historia y resulta que también fui en un momento en el cual se estaba instalando en el imaginario colectivo la idea de desarrollo, parte de mi vida la dediqué al apostolado al desarrollo. Y hoy por hoy, después de un cierto tiempo, claro, tengo más propiamente preguntas que, por así decirlo, convicciones respecto a lo que hayamos podido lograr. Debería entonces que en función de eso paso de inmediato a compartir con ustedes esta conferencia que he titulado Desarrollo, Sustentabilidades, no hay una sola sustentabilidad a mi entender, entonces una visión desde el territorio y la agenda. La primera cuestión que tenemos que plantear es preguntarnos qué hacer personalmente. Intento en ese sentido sugerir cuatro caminos posibles. El primero, reconocer y superar los mitos que nos gobiernan. El segundo, modificar las creencias en las cuales estamos instalados. El tercer camino, corregir nuestras adicciones culturales. Y el cuarto camino, cambiar nuestras prioridades y valores. Como ustedes pueden ver, gran parte de lo que va a ser mi posición está situada en el ámbito de lo que podríamos definir fundamentalmente las dimensiones culturales. Yo creo que es por allí por donde va el camino de lo que es imprescindible de hacer. Por eso a mí, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Yo hace ya tiempo que no me siento instalado cómodamente en la disciplina en la cual me formé o en la otra en la cual adquirió alguna formación a lo largo del tiempo. Más bien lo que yo creo que en el ámbito que me siento relativamente cómodo en este ámbito de decir, mire, yo estoy trabajando en un ámbito que podría definir como el de la ética y epistemología ambiental. Es desde allí entonces donde, digamos, intento como construir mi reflexión. Hay una noción, ¿no es cierto?, que le ha señalado Gustavo Esteba, uno de los discípulos de Illich, del grupo, digamos, cercano a él, que dice, que sostiene que el mito central de nuestra cultura es el desarrollo. Y lo cito textualmente, el desarrollo ocupa una posición central de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y significado al pensamiento y a la acción como esta. Asimismo, Gilbert Rist, que también es uno de los principales especialistas, digamos, en este tema, sostiene que hubo un tiempo en el que nuestra sociedad construía catedrales, actualmente construye Disneylandias, calificadas también de Magic Worlds. Blancanieves y sus siete nanos son producto de nuestra imaginación, puesto que puede hablarse con ellos. Yo como mi mujer, por lo menos, tuve una experiencia ahí en Disney World de conversar con Mickey, con Pluto, con todos estos personajes. Y todos podemos seguir haciendo como si, como si el desarrollo fuera generalizable, como si la deuda internacional pudiera pagarse, como si fuera posible que los países pobres alcanzasen a los países ricos, como si fuera posible el crecimiento ilimitado, como si lo virtual pudiese triunfar sobre lo real. Algunos mitos del desarrollo. Mito uno, crecimiento es igual a desarrollo. Mito dos, el crecimiento de las exportaciones es conveniente para todas las economías. Un tercer mito es el crecimiento económico, es el único camino para mejorar la calidad de vida. Un cuarto mito, la calidad de vida es igual a la cantidad de bienes. Hay asimismo mitos economicistas. O sea, en esto, digamos, de alguna manera lo que intento es salir al paso del lenguaje hegemónico en el cual estamos instalados, que es el lenguaje hegemónico, ¿no es cierto?, de la economía, de la economía neoclásica, de lo que es el pensamiento neoliberal. Y allí entonces, estas ideas, digamos, que voy a anunciar a continuación, son parte de esos mitos. La competencia es algo natural y nos conduce a ser mejores. El crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza, porque permite una mejor distribución. Liberalizar los mercados es conveniente y necesario para todos. La libertad de elecciones y el mercado nos hace más libres. La naturaleza no es imprescindible. Algunas de estas, ¿no es cierto?, frases que yo he tomado de la profusa, ¿no es cierto?, y basta, disponibilidad de discursos a los cuales es posible, digamos, recurrir. Basta unir exclusivamente a abrir la prensa de nuestros respectivos países y recurrir a sus páginas editoriales, vamos a ver allí con que estas frases están allí, de alguna manera, escritas casi en bronce. De manera entonces que, bueno, estos, ¿no es cierto?, son las cuestiones que constituyen, por así decirlo, el marco de mitos, digamos, de creencias en las cuales estamos instalados. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿dónde está el desarrollo? Aquí hay imágenes en las cuales he tratado de expresarnos, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ya una suerte de cuestionamiento más propiamente visual que verbal, porque ya lo vamos a verbalizar progresivamente. Y aquí quisiera hacer una afirmación, las palabras develan y también ocultan. Entonces, voy a fundamentalmente tratar en el desarrollo que voy a hacer a continuación, tratar de presentar los resultados del fenómeno antes denominado crecimiento, después desarrollo, más recientemente desarrollo sustentable o desarrollo humano, y ahora último, desarrollo humano sustentable. Basta abrir cualquier documento del PNUD y nos vamos a entrar entonces allí con esta propuesta, ¿no es cierto?, discursiva. ¿Dónde está lo sustentable? Lo concreto, ¿no es cierto?, lo que experimentamos es un agotamiento y destrucción de los recursos naturales. ¿Qué recursos están en peligro? Agotamiento y destrucción. Allí en el mapa, ¿no es cierto?, del planeta, podemos ver cómo en algún lugar están sus hidros gaseosos, nuestro petróleo, el carbón, sus hidros sólidos, la pérdida de capa fértil de los suelos, agotamiento de yacimientos minerales, de gas natural, de los recursos pesqueros, una extinción masiva de la biomasa pesquera, problemas de carencia de agua dulce. Pérdida de masa forestal, sumideros aguas. Y hemos visto entonces como recientemente han habido incendios descomunales, que en la práctica estamos hablando de la quema, ¿no es cierto?, de ya no miles de hectáreas, millones de hectáreas en la reciente temporada, ¿no es cierto?, veraniega en Europa. Específicamente, ¿no es cierto?, en la Rusia, digamos, la ex-unidad soviética. Quiere decir de Australia y de otros países. Una contaminación ambiental sin frontera, para eso sí que no hay frontera, con graves secuelas. Y entonces, ¿qué formas de contaminación resultan más preocupantes? Vamos a lo mismo, gases nocivos, residuos nucleares, vertigos urbanos y agrícolas, vertigos industriales, incremento del efecto invernadero, lluvia ácida, contaminación luminosa, contaminación acústica, conflictos bélicos, hundimiento de petroleros, eufemísticamente denominado accidente, ¿no es cierto?, como el accidente en el Golfo de México. Cáncer, contaminantes orgánicos permanentes, plásticos. Hay allí, si ustedes recurren a internet, se van a encontrar con noticias tan impresionantes como lo siguiente. Hay una masa, prácticamente una isla, flotante de plásticos en el Pacífico, del tamaño equivalente, ¿no es cierto?, probablemente de cualquier país mediano europeo en extensión. Estamos hablando de casi 100.000 kilómetros cuadrados. Alergia, contaminación visual, cambio climático, construcción de recursos y ecosistemas, chatarra espacial, que luego vamos a comenzarnos esto ya a tener un problema complicado. Metales pesados, destrucción de la capa osea. Todo eso con graves secuelas. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se potencian y resultan más graves estos problemas estrechamente vinculados de contaminación y aguantamiento de recursos? Y hay unas imágenes que muestran ese pobre caballito buscando agua, buscando pasto en un terreno absolutamente, ¿no es cierto?, baldío seco. Y por otra parte esas chimeneas, probablemente termoeléctricas. Y entonces nos vamos enfrentando a problemas como la urbanización creciente y desordenada. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este crecimiento urbano? Alta contaminación, destrucción de terreno agrícola, ocupación de zonas de riesgo, tiempos de desplazamiento desorbitado. ¿Qué decir, no es cierto?, aquí en Costa Rica. O sea, el desplazamiento, una hora, hora y media, para transitar 10, 15 kilómetros. Si eso no es, digamos, una aberración, en definitiva yo no sé. Marginación e inseguridad. Desconexión con la naturaleza. ¿Cuáles son las consecuencias globales de los problemas que acabamos de analizar? O si se prefiere, ¿qué otros problemas aparecen asociados a los mismos? Degradación de los ecosistemas. Informe elaborado para las Naciones Unidas por paneles de expertos, alerta en año tras año de un deterioro generalizado de los ecosistemas que califican de devastador. Explotación intensiva, incendios, contaminación, urbanización desordenada, están destruyendo todos los ecosistemas, bosques, praderas, humedales, playas, arrecifes de coral. Y ahora, digamos, el más reciente, que están comenzando progresivamente, ya han aparecido algunos reportajes en National Geographic, el derretimiento del permafrost. El permafrost es prácticamente el tipo de suelo, no es cierto, que existe en todo lo que es en la zona del círculo polar ártico. Con todos los problemas de emisión de dióxido de carbono y paralelamente de, digamos, prácticamente hundimiento de los suelos. Degradación de los ecosistemas. Especial atención merece el papel que juega en esta degradación en el incremento del efecto invernadero y el cambio climático que está generando consecuencias ya visibles. Disminución de los glaciares, de hielo de los casquetes polares, subida al nivel del mar, destrucción de humedales, bosques de manglares, zonas costeras habitadas. Ahí ven esa foto, ¿no es cierto?, de lo que es el mismo paisaje, 1918, el 2004. Entonces, todo esto se traduce en lo siguiente, que haciendo uso de una medida que es la huella ecológica, que hay gente que la produce y está haciendo los análisis cada año, el grupo de Wagen, Nagel y Ries, en la práctica nosotros ya hemos superado la capacidad, digamos, del planeta para poder sustentar a la especie humana. No estamos comiendo en el fondo entonces el capital, ya no el producto del capital. O sea, no nos estamos comiendo los huevos, comenzamos a comernos entonces ya poquitito a la gallina. Veamos ahora dónde está lo humano. La pobreza, tarea pendiente. Del 74 al 99 se ha duplicado el número de pobres en el mundo, los 6.000 millones de habitantes del mundo en el 99, ahora somos 6.800 millones de habitantes en esta fecha. La mitad tenía que sobrevivir, como lo señaló en algún momento el Presidente del Banco Mundial, ¿no es cierto? Con menos de 3 dólares al día, y uno de cada dos de estos pobres no disponía de más de 1 dólar al día. Pero, a ver, ¿es un problema de pobreza o es un problema de distribución? Y aquí hay unos datos que son absolutamente reveladores. Veamos qué es lo que percibía el 20% más pobre en el año 1900, qué es lo que percibía en el año 94. Prácticamente del 8,9% que percibía, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto Mundial al comienzo del siglo pasado, pasado, casi al terminar el siglo, se había reducido a menos de la mitad de eso. Mientras que el 20% más rico había incrementado su participación desde poco más del 50% a casi el 64%. Pero, a ver, ¿es un problema de distribución o es un problema de hiperconcentración? El informe del PNUD del año 98 señalaba esto a partir de datos de la revista Forbes, se pueden actualizar cada año, yo me he puesto un poco flojo, de manera que ya no lo actualizo, ya con esto creo que más que suficiente, entonces cuando hablen los hipermillonarios ya se su listado. Y decía, estimaciones nuevas indican que los 225 habitantes más ricos del mundo tienen un patrimonio combinado superior a un millón de dólares. un millón de dólares. Igual al ingreso anual del 47% de la población mundial. Es decir, 225 habitantes del planeta tienen un patrimonio equivalente al ingreso de 2.500 millones de habitantes. Si eso no es una aberración, si no es algo que definitiva genere, no solamente sorpresas, sino que incluso indignación, yo no sé qué podría provocarlo. Más aún cuando tenemos que preguntarnos si no será entonces un problema de prioridades y valores, y aquí hago un contraste. El gobierno de Estados Unidos gasta cada día, creo que soy generoso porque gasta más todavía, pero no sé correr el riesgo de que me vayan a desautorizar, digamos, oficialmente. Entonces, 1.500 millones de dólares diariamente en sus diversas guerras. Guerra a las drogas, al terrorismo islámico, a los regímenes políticos que no son de su agrado, entre muchos otros enemigos, que no hay nadie capaz de crearse tanto enemigo como ha sido los gobiernos residentes de Estados Unidos, en especial el gobierno de Bush. Por otro lado, tenemos entonces estos datos que nos da el PNUD en su informe de desarrollo humano. Lo que se gasta cada año en Europa y Estados Unidos en alimentos para mascotas es 17.000 millones de dólares al año. Entonces, una pregunta muy simple de hacerse. ¿Cuántos niños pobres del mundo, si pudieran elegir, preferirían ser animales domésticos y no niños? Incluso para recibir no solo alimentos, sino que incluso a veces una carencia. Entonces, el resultado obtenido de todo esto, de lo que podríamos llamar el mito del desarrollo, el cuento del desarrollo, en el cual hemos estado marcados. Empodrecimiento generalizado, endeudamiento externo con una deuda externa que para los países más pobres termina siendo una deuda eterna, de la cual solo es posible pagar los intereses al costo de incrementar mediante los ajustes con nuestro humano, la deuda social y la deuda ambiental. Todo ello exportando energía barata, la humana y la de la naturaleza, transfiriendo así a las generaciones futuras mayores dificultades y menores oportunidades, pero también exportando incluso sangre y órganos humanos, psicotrópicos e indocumentados. Concentración mayor de la riqueza hasta niveles casi inimaginables. Nuestro continente es el de peor distribución del ingreso y Brasil, Colombia y Chile son los que marcan la pauta. Pérdida de identidad cultural. De 10.000 lenguas existentes en 1900, solo quedan 6.700 en el año 2000. Y además, hambre e insomnio. Para Franciana posee Castro, 3 cuartas partes de los habitantes del mundo no duermen debido al hambre, la otra cuarta parte no duerme por temor a los hambrientos. En total, continente, digamos, un planeta insomnio. Y obviamente, creciente violencia e inseguridad. Pérdida de biodiversidad. De una especie viva que desaparecía al año 1900, hoy desaparecen entre 1.000 a 5.000 especies anualmente. Ni siquiera sabemos lo suficiente cómo va a poder llevar una cuenta, ¿no es cierto? Es tal nuestra ignorancia y así mismo es tal nuestra estupidez, porque actuamos, digamos, con absoluta estupidez cuando ni siquiera conocemos aquello que tenemos. Sin embargo, lo hacemos desaparecer. Deterioro ambiental generalizado, exclusión y desechabilidad humana. O sea, países y continentes enteros condenados a ser invisibilizados, a ser desechados en áreas del progreso, en áreas de la modernidad, en áreas del desarrollo. Todo lo anterior nos muestra una situación de deterioro generalizado, la calidad de vida, una permanente amenaza a la vida, un proceso progresivo de inhumanidad. El hombre transformado en el lobo del hombre. La principal eficiencia, como lo señala Francis Hinkielmer, la de la vida, es la que hoy día no es reconocida. Permiso. ¿A qué comportamientos individuales y colectivos podemos atribuir esta situación? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es en qué medida somos responsables. Somos todos responsables. Vamos a tratar de argumentar en ese sentido. Y entonces para eso hay que modificar la creencia en que estamos instalados. Yo recientemente escribía tratando de recuperar el concepto de burguesía, como era usado a comienzos del siglo pasado, denunciando esa suerte como de actitud, me refiero fundamentalmente a autores como León Blois, ¿no es cierto?, como Blum, de comienzos del siglo, de Francia, y que en el fondo lo que criticaban era la suerte como de mediocridad ambiente, esa suerte como de indiferencia. Ustedes recordarán el famoso caso Dreyfus, ¿no es cierto?, denunciado por Solá. Eso es algo que por hoy está absolutamente instalado en nuestra cultura, en lo económicamente correcto, lo políticamente correcto, lo incluso académicamente correcto. Y entonces, claro, trataba de... Estuve tratando de hacer una pesquisa para poder meter el tema, lamentablemente no he terminado todavía ese proceso, de manera que solamente lo enuncio, pero creo que ahí en la condición burguesa, en ese carácter, o sea, de una suerte como burguesía moral, implica una suerte como desentenderse de la responsabilidad sobre lo otro, que es algo profundamente instalado en nuestra cultura. Creencia instalada por Occidente, por la ideología del progreso, por el capitalismo, por el desarrollismo, podemos ponerle el nombre que queramos, pero a la larga vamos a estar posiblemente refiriendo a los mismos agentes, a los mismos actores, a la misma institución. Creencia 1, es un crecimiento igual a desarrollo, 2, más, es siempre igual a mejor, 3, la tecnología todo lo puede, 4, el éxito es la principal meta de la vida, 5, hay que tener más para ser feliz. Todo está muy instalado en esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, como lo señala North Scott, que es, digamos, de alguna manera el autor, el hombre que denuncia por primera vez el tema de... en una presentación que hace en Estados Unidos hace ya casi más de, diría que 25 años, el que señala por primera vez el tema del cambio climático. Nuestros estilos de vida, costumbres de vivienda, alimentación, crecimiento, actividades, comercio y viajes, son de hecho formas de negación del problema y con nuestras adicciones civilizatorias, hacen manifiesto una negativa a responder a las señales naturales del planeta que hoy se hacen presentes en el sistema climático. Son indicativos de una errónea filosofía de autonomía liberal y del mecanismo cosmológico y una carencia de conciencia espiritual sobre nuestra ubicación en un cosmos que está conectado a través del tiempo y el espacio por el espíritu, así como por complejos sistemas materiales como el clima. La hipótesis extrema, Lavlo, que fue el autor de la teoría Gaia, ¿no es cierto?, publicó el año 2007 un libro con el título de la venganza de Gaia, en que predice que no prosperarán los esfuerzos contra el calentamiento del planeta. Y él entonces paticina que el cambio climático ha superado un punto sin retorno y que causará la muerte a miles de millones de personas antes de fin de siglo. Y eso se da en un contexto entonces en el cual lo que tenemos es el nacimiento del turbo consumidor. Como lo ha señalado Lipovetsky en una de sus últimas obras, La felicidad paradójica. Él dice que en las décadas recientes se ha nacido un homo consuméricus de tercer tipo. Una especie de turbo consumidor desatado, móvil y flexible, liberada en buena medida a las antiguas culturas de clase con gustos y adquisiciones imprevisibles. Y esto es en el contexto de lo que José Antonio Marina en su libro La arquitectura del deseo señala como la economía del deseo. Ha surgido una nueva economía que deja de ser economía de la demanda para convertirse en economía de la oferta. Su mención es producir sujetos deseantes, solo que es igual a ser a los individuos conscientes de su carencia. Obligarles a que se sientan frustrados. Fomentar la envidia hacia el vecino. Inducir una torpe emulación inacabable para ofrecer después una salida fácil a su decepción. Comprar. Los psiquiatras saben que comprar puede convertirse en una adicción y el común de los mortales reconocemos que comprar es un gran ansiolítico. Y como lo señala Sigmund Bauman, tal vez uno de los más agudos analistas de la sociedad presente, sociólogo polaco, profesor durante largos años en Inglaterra, profesor emérito de varias universidades inglesas. En su libro reciente La vida de consumo señala como hoy por hoy la existencia social. Pasa por el consumo. Quien no consume en la sociedad en la cual vivimos es un pario. O sea, ya no es el desempleado, es el no consumidor o el consumidor fallido. Y entonces aquí aparecen lo que son nuestras adicciones civilizatorias. Ahí está el mebollo de la gama de las cosas. La adicción al consumo y la adicción a la energía. Veamos la adicción al consumo, nuestra principal adicción, cultural. Informe del World Watch Institute sobre la situación del mundo en el año 2004. Se titula Más ricos y gordos, pero no más felices. Los consumidores han definido, miremos nosotros mismos, pongan un espejo y miremos como aquellos que utilizan televisores, teléfonos, internet, y que reciben la cultura y los ideales que estos medios transmiten. Casi la mitad de ellos viven ahora en países en desarrollo que tienen mayor potencial de expansión. El aumento del consumo ayudó a satisfacer necesidades básicas y a crear empleo, pero ese apetito se ha vuelto desmesurado y a medida que nos internamos en el nuevo siglo perjudica a los sistemas naturales de los que dependemos y hace aún más difícil a los pobres del mundo satisfacer sus necesidades básicas. Esto fue Flavin, presidente del World Watch y entonces nos señala a sí mismo la pregunta de mejoramiento o deterioro de la calidad de vida. El alto porcentaje de obesidad y endeudamiento personal, la falta crónica de tiempo y el ambiente degradado son señales de que el consumo excesivo disminuye la calidad de vida de muchas personas. El desafío ahora es movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanos para que dejen de concentrarse en la acumulación desenfrenada de bien y se aboquen a buscar formas de asegurar una vida mejor para todos. Él es optimista en que es posible lograr eso. Ahora, es difícil, ¿no es cierto?, cuando tenemos además adicionalmente esta otra adicción, la adicción de la energía. Veamos allí lo que es el consumo de kilocalorías por persona y día en una sociedad primitiva, 2.000 kilocalorías diarias. Y lo que es la sociedad norteamericana, 230.000. Incluso, en la última cifra hay unos grupos de investigadores en México que llegan la cuenta desde allá. Entonces ya estaban en como 239.500 kilocalorías diarias promedio de consumo energético de un habitante de Estados Unidos. Gente que lleva muchos años haciendo ese tipo de medicina. Pero allí vemos esta espacio. Y eso se expresa entonces en este gráfico que creo que es tremendamente representativo. Esas luces en la noche del planeta que muestran la simetría en el consumo de energía. Podemos hablar entonces de igual desarrollo cuando vemos continente sumido absolutamente las tenebras. Pero la cuenta del garantamiento global la cuenta de la sustitución de producción de alimentos por producción de lo que llamamos ahora energías renovables que se producen mediante fundamentalmente explotación agrícola en la cual producimos entonces estamos digamos reemplazando lo que era la producción de cereales por digamos algún tipo de aceite que van a permitir en el fondo posiblemente ya no van a ser continentes digamos que van a estar en las tinieblas sino que en hambrunas permanentes. Entonces aquí aparece como absolutamente evidente la necesidad de corregir nuestras adicciones culturales y quiero señalar acá un dato porque habitualmente entonces como yo apunto mucho en contra de lo que es el discurso que nos visita por una razón muy simple no porque sea culpa ni tenga nada contra los economistas el problema es que el lenguaje que está instalado en el imaginario colectivo es el lenguaje que nos visita tal como en otra época hubo otro lenguaje el lenguaje teológico y por hoy el lenguaje economicista el que gobierna nuestra digamos imaginaria el que en definitiva recorre gran parte de lo que es el discurso público el discurso político entonces bueno aquí quiero recurrir a digamos B.D. Kenneth Boulding que fue presidente de la Asociación de Economistas de Estados Unidos durante el largo sal y también fue presidente de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia y él dice aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito o es un imbécil o un economista parece que todos nos hemos transformado en economistas entonces después de esto yo quisiera hacerme algunas preguntas preguntas para pueden aparecer un tanto ingenuas pero que pretenden fundamentalmente suscitar una reflexión en el ámbito político y en el ámbito ético ¿qué preguntas? a ver ¿cómo se hacía gastar lo que corresponde? veamos el porcentaje del producto interno bruto que tiene un gasto militar 3,8% ¿no es cierto? en Estados Unidos 3,1% en Chile dígame no sé cómo pelear con extraterrestres con monstruos de las profundidades marinas 1,8 Italia 1,4 Brasil 1,2 Argentina ¿qué pasa con el consumo de las personas? ¿cuál es o puede ser el nivel de consumo el decir más rico de la población cuando el nivel de ingreso de los hogares más ricos es en términos por persona superior a 30 o 40 veces el de los hogares más pobres y hablábamos de promedio hay dignidad posible cuando lo que cuesta diariamente la hotelería hospitalaria en algunas clínicas y hospitales es varias veces superior a ingreso mensual que ganan el 50 o 60% de los trabajadores de nuestros países ¿es justo que así ocurra? ¿es justo que alguien muera de hambre o se suicide por ver el hambre que pasa en sus hijos? podemos seguir haciendo preguntas tales como ¿cuánto pesa solo el consumo de agua de energía de una vivienda de 300 por 200 metros cuadrados con 1000 o 2000 metros de jardines de césped para un solo grupo familiar y con un vehículo por persona per cápita en un grupo familiar conformado por 5 o 6 personas ese nivel de gasto energético es equivalente al de cuántas familias de pobladores de nuestros trabajadores pobres o de nuestros trabajadores temporeros en el caso de Chile entonces aquí yo quisiera introducir un juicio que puede parecer temerario pero no eso no le quita ninguna validez se hace mucho de conceptos tales como el de huella ecológica o el de cozón que buscan determinar el peso o carga ambiental de una persona en función de su nivel de consumo podría estimar con los otros indicados que en un país como Chile mi país es decir más rico conformado por poco más de un millón y medio de personas somos equivalentes porque yo estoy incluido en ese grupo en términos de carga ambiental a más de 54 millones de habitantes que consuman el nivel del decir más pobre de la población y eso posiblemente es replicable en gran parte de nuestro continente una afirmación excesiva aunque no por eso menos cierta Gandhi nos enseñó que es robo robo tomar algo de otra persona aun cuando nos lo permita si no tenemos real necesidad de ello no deberíamos recibir ni una sola cosa que nos necesitemos no siempre nos damos cuenta de nuestras necesidades reales por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos impropiamente nuestras carencias convirtiéndonos inconscientemente en ladrones si le dedicáramos alguna reflexión al tema veríamos que podemos desembarazarnos de una gran cantidad de necesidades quien practique la observancia al no robar llegará a una reducción progresiva de lo que necesita el origen el origen de gran parte de la aflictiva pobreza que hay en el mundo son las violaciones del principio del no robar necesitamos cambiar el sistema de creencia en el cual estamos instalados y entonces para eso tenemos que vender historias ya vividas revisar nuestras miradas sobre el mundo ponernos en el lugar de los otros entonces después de lo que hemos visto es necesario entonces preguntarnos muy seria y profundamente qué es lo que realmente nos importa aquí voy a recurrir ¿no es cierto? de partida a presentar algunas cosas que por lo menos a mí me importan y entonces un señor que se llamaba Puno Terensio que incluso era cartaginés en el siglo segundo antes de Cristo afirmó esto hombre soy y nada del humano puede resultar me ajeno un camino duro pero promisorio y tal vez el único camino posible para la humanidad una propuesta ética el punto de partida es muy importante recordar aquí lo que afirma un teólogo español Joaquín García Roca primariamente la solidaridad es un hábito al corazón que comienza su andadura en el simple hecho de prestar atención dejarse afectar interesarse por nosotros cargar con la realidad para poder encargarse de ella algo tan sencillo está en el origen de un enorme potencial hay que caer en cuenta para movilizarse solidariamente la globalización neoliberal es injusta e insustentable la lógica del capitalismo globalizado produce y acentúa las desigualdades entre los países y consagra un mundo único pero desigual y antagónico a fuerza de confiarlo todo a las presuntas virtudes del mercado se ha reforzado el poder económico de los ricos y ha aumentado el número el monopolio del saber y de la información de la investigación científica de los créditos financieros y del comercio internacional crea una brecha cada vez más profunda entre países y el interior de cada país de allí entonces que en esa era de globalización y exclusión para ser solidario es necesario enfrentarse a una sociedad mundial y eso nos requiere diseñar otros dispositivos solidarios tras la globalización económica por la vía de los mercados la interdependencia por la vía ecológica y la internacionalización por la vía tecnológica o sea nuestra conexión vía internet vía facebook vía esto mismo web conference está por nacer la mundialización cuyo norte guía será la creación de una de la única familia humana o sea reconocernos como integrantes de una misma familia y eso significa con el mismo padre y con la misma madre el concepto de solidaridad cito aquí a John Sobrino teólogo salvadoreño por solidaridad entendemos un modo de ser perdón quiero hacer una acotación desprovisto digamos de la capacidad de poder enseñar teología recientemente ahora unos años atrás ¿no es cierto? de su capacidad de poder hacerlo al igual que como le ha ocurrido a todos los teólogos que se identifican con los sectores incluidos a la gran mayoría con los invisibles entonces dice Sobrino por solidaridad entendemos un modo de ser y comprendernos como seres humanos consistente en ser los unos para nosotros para llegar a estar los unos con los otros abiertos a dar y recibir unos a otros y unos de otros lo cual agrega García Roca y como todo ello debe ocurrir en el interior de relaciones asimétricas y en un mundo desigual y antagónico de débiles y poderosos de víctimas y de tubos a la solidaridad le es esencial un elemento de abajamiento de los unos a los otros lo cual significa un cambio radical en el modo de comportarse los humanos o sea tenemos que tener claro que para posibilitar un mundo incluyente un mundo amable un mundo digamos en el cual todos tengan todos los humanos tengan posibilidad ¿no es cierto? de hacerse parte es imprescindible abajarse y abajarse significa estar dispuesto a reducir nuestros niveles de vida no hay otro no hay otro o sea un planeta que consuma el nivel de lo que posiblemente consumimos en promedio de lo que estamos al lado aquí es un planeta que no digamos explota a muy corto tiempo de cierta forma esas luces digamos se transforman en una bombilla la que mostraba delante ¿no es cierto? colapsa entonces en definitiva eso implica digamos cambio Adela Cortina una teóloga una filósofa dedicada digamos fundadora de la filosofía a la ética ¿no es cierto? valenciana nos señala que no podemos olvidar que los bienes son por naturalezas sociales y que solo es justo consumir aquellos bienes cuyo consumo puede ser universalizado y entonces lo plantea ¿no es cierto? en términos casi de imperativo kantiano una ética del consumo se ve obligada a decir que una forma de consumo es injusta si no permite el desarrollo igual de las capacidades básicas de todos los seres humanos proponen en consecuencia es un pacto global sobre el consumo en un libro digamos ética por una ética el consumo la ciudadanía el consumidor en un mundo global y entonces aquí yo quisiera plantear digamos de alguna manera lo que yo creo que es el desarrollo moral el desarrollo moral de la humanidad yo lo veo como un tránsito de la lealtad a la justicia uso para eso una imagen digamos recogida de un texto de Richard Rorti de un filósofo norteamericano si dos niños están peleando entre ellos y ambos son hijos míos yo puedo ser justo pero si uno de ellos no es hijo mío posiblemente primará en mí la lealtad es algo inherente digamos a como están constituidos nuestros mecanismos emocionales el desarrollo moral de la humanidad consiste en la ampliación de los círculos de lealtad para poder así alcanzar la justicia y yo tengo la absoluta convicción de que sin justicia no será posible lograr la sustentabilidad y entonces revisemos lo que son las propuestas de más de lo mismo hay una propuesta que es la propuesta del capitalismo verde y la propuesta del capitalismo verde en definitiva digamos dice a ver pongamos un poco al cuidado de la carnicería a los gatos en el fondo entreguimos la necesidad de la administración de la sustentabilidad a los que han depredado el planeta se ve un tanto como higiene y entonces por esa vía se plantean distintas soluciones digamos en el fondo el argumento que hay detrás de todo eso es decir miren de lo que se trata es de generar lo sustentable que transforma la humanidad de negocio y metámosle a todos el apellido sustentable pongámosle digamos pintemos todo de verde y entonces en definitiva feliz entonces se comienza a desarrollar una cosmética verde que se da en el plano entonces de empresas verdes de negocios verdes de políticas verdes entonces ¿cuánto de real hay detrás de esto? ¿cuánto de digamos de alguna manera de construcción exclusivamente marquetinera publicitaria mejoramiento ¿no es cierto? de imagen a lo cual nos tiene acostumbrados los medios masivos de comunicación yo con la experiencia que me dan los años y tratando digamos de hacer justicia un poco a lo que veo como como operan la realidad de las cosas que uno va a ir aprendiendo y sigue aprendiendo yo creo que esto a la larga termina siendo también bueno porque a la larga mi convicción es la siguiente es pensar que en definitiva los seres humanos como somos seres constituidos digamos de alguna manera en términos de lo que podríamos decir caracterológicamente neurofisiológicamente para ser coherentes para decir para ser seres veraces en definitiva entonces lo que tenemos es lo siguiente que es mucho más difícil mentir que decir la verdad porque cuando uno miente se da la o sea en la práctica se da una suerte como incoherencia en la existencia y uno tiene que estar acomodando digamos los discursos futuros a la mentira dicha mientras que cuando uno transite la verdad no tiene que buscar ninguna coherencia la coherencia es algo que fluye entonces yo pienso que en definitiva de tanto hablar de verde de tanto hablar digamos de calentamiento global de tanto hablar de como se llama de riesgos ambientales de riesgos planetarios etc a la larga como que esto la gente termine siendo coherente o sea puede que un empresario termine digamos haciendo una cosa exclusivamente al efecto de marketing pero de repente su nieto o chico le va a preguntar le va a pasar la cuenta por decir oye abuelito tú tienes algo que ver con esa empresa entonces podrás tener que tratar de encontrar otra complicación y va digamos a ver esto es algo parecido a lo que yo creo que ha sido el gran logro para la humanidad de lo que fue la detención de Pinochet digo logro para la humanidad ¿por qué? porque hasta hace un momento los gobernantes usaban de inmunidad inmunidad e impunidad entonces el ingeniero colectivo estaba instalado eso era perfectamente posible salvo que fueran digamos perdedores como el caso de Hitler y en ese momento no es cierto que si yo sus acompañantes se les juzgan pero de repente veíamos una cantidad enorme de tiranos de tarzuelos de distintos pelajes de distintas orientaciones digamos que llegaban a disfrutar de todo lo que había en sus pueblos digamos sin ni siquiera pagar absolutamente nada las atrocidades que habían cometido a partir del momento en el cual se les detiene a Pinochet en Londres que luego ocurre que la conciencia de la humanidad se instala una suerte como de interpretación distinta o sea los futuros dictadores ahora saben que hay que bajar el voltaje cuando se sarture a alguien porque en definitiva después le pueden pasar la cuenta y es muy significativo cuando uno es atento digamos lo que es el comportamiento de la política global que vean ustedes ¿no es cierto? como eso atempera de alguna manera esa suerte como de condición absolutamente como yo diría que deshumanizante ¿no es cierto? de lo que han sido cierto tipo de conductas que también afloran entre los seres humanos entonces bueno digamos que permítanme esta dirección para poder tratar de conferirle entonces alguna suerte como de validez a este tipo de propuestas hay muchos que critican digamos y ven fundamentalmente la gente que está instalada en el espacio del crecimiento lo que es la economía ecológica lo ven prácticamente como absolutamente inviable o sea a lo largo terminamos si terminamos poniéndole precio a todo y por eso había intentado que los mecanismos de mercado regulen como naturalmente por la vida de la competencia las cosas bueno de repente nos vamos a quedar con que no vamos a quedar ninguna especie de vida ni nada digamos que valga la pena salvar la otra propuesta digamos yo diría que surge en otros espacios naturalmente ligado al movimiento ambientalista en Europa que es la de materialización de la economía y la promosa propuesta del grupo de Hubert al Instituto también se ve como a ver que los hechos cuando se examinan esto es lo que ocurrió claro se ha producido una desmaterialización los países digamos del primer mundo los países especial los países europeos los países nórdicos contaminan menos pero lo que pasa es que han desplazado gran parte de la industria contaminante a la periferia del mundo a lugares donde las barreras de entrada son más bajas hay menos exigencias de tipo ambiental hay menos exigencias de respeto a derechos humanos menos exigencias digamos en términos de trabajo de niños digamos de ese tipo entonces claro al existir menores exigencias de tipo social de tipo digamos de la legislación laboral de la legislación ambiental se pueden instalar perfectamente allí ahora el problema es que como estamos en un sistema único o sea la contaminación digamos no no respeta fronteras como ya lo señalábamos en definitiva terminamos con qué cosa con que de hecho lo que ha ocurrido claro hoy por hoy la producción es más limpia pero a costa de digamos ensuciar la producción en los países fundamentalmente desde la periferia en el tercer mundo demuestra que la práctica es algo que tiene que ver no con la producción tiene que ver fundamentalmente con el consumo porque mientras los países esos siguen consumiendo el nivel en el cual consumen es algo que va a seguir produciéndose una huella ecológica una huella carbono enorme porque van a tener que pasarse hacia esos países productos de todo el resto del planeta para proveer las necesidades de sectores con alto digamos con un alto nivel de gasto y consecuentemente un alto nivel de consumo hay otras propuestas digamos que yo las llamo propuestas para recuperar la gordura perdida que son cuestiones que me parecen importantes de rescatar el sumo causae propuesta del buen vivir que surge principalmente no es cierto digamos desconocida por haberse expresado en lo que fue la constitución del Ecuador la nueva constitución del Ecuador hay una forma de entender el funcionamiento de la sociedad el funcionamiento de la cultura el funcionamiento de la economía que es distinto del nuestro no hay allí digamos esta suerte como de obsesión por crecer es una relación entonces distinta la que establecen a los seres humanos con la naturaleza e incluso una relación en la cual hay un respeto de la sacralidad de la vida de la vida de la sacralidad no es cierto de cualquiera forma de vida en el fondo incluso aquel respeto que merece aquella forma que vamos a consumir para poder justamente mantener los vivimos nosotros entonces eso es una cuestión que muestra ciertos avances está todas las ideas de la ecología profunda planteada por Arnonez el decrecimiento la propuesta de Sergio Latuch la biomimesis propuesta por Richman y otros autores y los caminos de la sustentabilidad y la solidaridad en la cual hemos estado embarcados mucha gente en el continente partiendo por Roseto digamos con el cual yo he trabajado durante largos años muy cercano a mí también con José Luis Corallo y otras personas digamos que es como algo lo cual vamos a organizar igual que la propuesta del ecosocialismo veamos un poco lo que nos señala Alberto Acosta presidente de la CAE de la Asamblea Contribuyente del Ecuador desde la conmovisión indígena el mejoramiento social su desarrollo es una categoría en permanente construcción y reproducción en ella está en juego la vida misma siguiendo con este planteamiento político por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el buen vivir los bienes materiales no son los únicos determinantes hay otros valores en juego el conocimiento el reconocimiento social y cultural los comportamientos éticos e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza los valores humanos la visión de futuro entre otros el buen vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas ancestrales que ha ido perdiendo terreno por efecto las prácticas y mensajes de la moneda occidental su aporte sin embargo sin llegar a una equivocada idealización nos invita a asumir otros saberes y otras prácticas así mismo no es cierto la idea que plantea Ness en términos de sostenibilidad fuerte que es lo que plantea la ecología profunda que rechaza la imagen del hombre en el medio ambiente por la imagen relacional o sea integrante de un campo total lo que es la igualdad biosférica la igualdad del derecho a vivir y a florecer de todas las formas de vida los principios de diversidad el reconocimiento del principio de diversidad y de simbiosis una postura anticlasista que está implica en esta visión de la ecología profunda el combate que se llama la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales el entendimiento de la complejidad y fundamentalmente entenderlo como no complicación como incluso una suerte como de simplicidad simplicidad voluntaria y lo que serían los principios del bioregionalismo la autonomía local y la descentralización solamente los denuncio porque no tenemos tiempo para poder profundizar en esto y entonces a ver lo que yo quiero profundizar es la idea de sustentabilidad ¿qué nos enseña la idea de sustentabilidad? tratando de sintetizar la enorme riqueza de reflexión producida en tono el concepto lo diré de la siguiente manera ¿cuál? un imperativo kantiano debemos heredar a nuestros descendientes al menos la misma riqueza de potencialidad de vivir plenamente la condición humana que nosotros hemos podido vivir ¿qué está implícito de esta idea? una noción de solidaridad intergeneracional sumatoria de los dos valores lealtad más justicia esto es una lealtad ampliada e incluyente recuerda la idea de Rortilla la cual hacía referenciante Rieschmann señala que sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los ecosistemas ¿qué quiere decir desarrollo sostenible? sino vivir dentro de los límites de la naturaleza con justicia social y con una vida humana plena y entonces necesitamos obviamente economías distintas las que tenemos economías vivientes o biomiméticas requerimos transitancias economías vivientes como lo llama David Cortan o biomiméticas como lo llama Jorge Herrero que son aquellas que imitan las características de los sistemas vivos saludables y control de la naturaleza resumiendo lo que nos ha aportado la biología al respecto podemos señalar que tales sistemas son en primer lugar autodrigidos autoorganizantes y cooperativos en segundo lugar localizados y adaptados en tercer lugar con contenidos ilimitados por fronteras permeables en cuarto lugar frugales y capaces de compartir o sea la idea del ascetismo y en quinto lugar diverso y creativo necesitamos economías solidarias es necesario que la solidaridad se introduzca en la economía misma y que opere y actúe en las diversas fases del ciclo económico o sea la producción circulación consumo y acumulación ello implica producir con solidaridad distribuir con solidaridad consumir con solidaridad acumular y desarrollar con solidaridad y que se introduzca y comparezca también en la teoría económica superando una ausencia muy notoria en una disciplina en la cual el concepto de solidaridad pareciera no encajar apropiadamente como lo señala la receta y entonces en esta perspectiva lo que yo quiero comentar es la idea de una sociedad ecosocialista es un tipo de sociedad sustentable solidaria y ecológica será una sociedad donde lo que se priorice será la oferta de satisfactores recurriendo entonces a la teoría que acuñamos con Mayneff y Hoppenham y otra gente respecto a lo que son el sistema de necesidades humanas fundamentales un sistema conformado por tres subsistemas el primero es un sistema de las necesidades que son pocas finitas y consecuentemente clasificables el segundo sistema el sistema de los bienes que es el más común y digamos conocido por nosotros que sería el sistema de fundamentalmente los artefactos aquellas cosas exógenas a nuestra propia naturaleza que producimos culturalmente pero que generan entropía ¿por qué? porque lo traemos de nuestro ambiente porque requerimos ¿no es cierto? tiene una característica material biofísica y consecuentemente entonces tenemos que producirlo y por esa vía afectar ¿no es cierto? digamos de alguna manera termodinámicamente el sistema del cual formamos y el tercer subsistema que sería el tercer subsistema de los artefactores que son la interfaz entre necesidad y bien que son los elementos ¿no es cierto? de carácter inmaterial que constituyen la cultura siendo los bienes el subsistema de los bienes la cultura material y siendo los satisfactores la cultura inmaterial que serían entonces las formas todos los procedimientos mecanismos ideas conceptos mediante las cuales nosotros hemos ido aprendiendo al ser humano transformando la naturaleza y transformando nosotros mismos esos saberes esos conocimientos que constituyen lo que es la cultura inmaterial serían los satisfactores entonces ¿qué es lo que ocurre? una sociedad ecossocialista es una sociedad que va digamos de alguna manera a priorizar la oferta de satisfactores tanto en calidad como en cantidad enriqueciendo la forma como damos cuenta de nuestras necesidades de budar es importante tener presente que los cultivos satisfactores en cuanto son elementos inmateriales de una cultura no tienen peso entrópico no generan cargas sobre el medio ambiente los satisfactores son las formas culturales son lo más propiamente humano porque es lo que creamos culturalmente la concepción de riqueza entonces propia de este tipo de sociedad es la dotación de mayores y mejores satisfactores la pobreza sería la existencia de satisfactores de menor calidad y en menor cantidad los bienes igual que los satisfactores producimos culturalmente pero los bienes tienen un límite y un plan puesto por su materialidad que es lo que olvidan quienes confunden crecimiento y desarrollo lo que no tiene límite son los satisfactores formas mediante las cuales damos cuenta de nuestras necesidades maneras de ser tener hacer y estar en el mundo del cual formamos parte que por su propia naturaleza son inmateriales pero a la vez son algo que construimos en la relación con otros seres humanos esto es en la producción de cultura y más aún si hacemos uso de satisfactores sinérgicos pues abrimos espacio al enorme potencial de la creatividad de la cooperación y de la solidaridad entre los seres humanos como lo señala Víctor Toleo si otro mundo es posible este será el de una democracia solar participativa e incluyente una tecnología que imite los pulsos de la naturaleza un conocimiento holístico donde pensar y sentir sean las dos caras de la misma esfera un sentido de equidad que incluya al resto de los seres vivos y en fin una sociedad sustentable dominada por formas de vida orgánica estamos ante una tarea descomunal y urgente ese es el tamaño del reto una breve argumentación final para aquellos que después de todo lo que he puesto aún dudan digamos de que esto sea posible porque sensato lo es la hipótesis es una vivimos tiempos de desesperanza y de pérdida del horizonte utópico hemos ido progresivamente chatando nuestros sueños y reduciéndonos al espacio de lo íntimo de lo cotidiano de lo interpersonal de la pequeña escala a lo más de lo familiar nos hemos ausentado del espacio de lo público de lo compartido de lo común de lo que nos concierne a todos hipótesis 2 el ámbito de lo posible en el contexto actual solo se encuentra en lo local en el territorio ya que es este el espacio donde la globalización encuentra su límite es desde allí de donde es posible iniciar y comenzar a sumar energía y fuerzas contrahegemónicas es este por esencia el espacio de la autonomía desde donde surge la novedad y la complejidad hipótesis 3 si se genera cambio autonomía y contrahegemonía en el espacio local la gente podrá nuevamente conocer la conexión entre lo inmediato y lo mediato entre la experiencia contrahegemónica vivía en su cotidianidad y los proyectos transformadores de mayor escala y así podrá volver a creer que el cambio es posible a nivel del sistema y estará dispuesta a entregar su tiempo y esfuerzo en proyectos colectivos definición 1 desde una perspectiva sistémica el sistema del cual forma parte cualquier ser humano en un nivel máximo de abstracción estaría conformado por dos subsistemas a el subsistema endógeno lo que llamamos nuestro yo conformado por nuestro cuerpo cuyo lípide con el mundo externo lo establece nuestra piel y por nuestra mente espíritu, alma sentimiento psiqui o como cada cual desee llamarlo todo esto conformaría el uno mismo el espacio en el cual está radicada nuestra conciencia ese ojo del observador y ve el subsistema exógeno todo lo que está fuera de nuestra piel esto es la alteridad u otro lado dicho de otro modo el ambiente la pareja aprovecho de saludar a mi esposa que espero que me esté viendo la familia la comunidad local el barrio pueblo baldea la ciudad la sociedad y la cultura la naturaleza el planeta el sistema solar la galaxia el universo el micro y el macro el cosmos incluso Dios eso es lo que podríamos llamar el subsistema exógeno axioma 1 todos los cambios civilizatorios según nos muestra la historia humana han sido cambios producidos desde abajo hacia arriba desde lo global perdón desde lo local a lo global desde lo singular a lo universal desde lo concreto a lo abstracto no hay experiencia de cambios civilizatorios que han sido implantados desde arriba hacia abajo al revés cuando un grupo de cazadores de nómades deciden no sé instalarse en un territorio y comenzar a digamos trabajar las raíces y a cultivar no sé plantas y establecer los primeros cultivares o a domesticar animales y digamos enjaularlos en definitiva no sé otros que estaban ya cansados de tanto caminar que pasaron la vera de esto y dijeron ¡Buf! imitémoslo y así se fue un talento digamos fue surgiendo la agricultura surgieron las civilizaciones agrarias cuando se inicia la posibilidad de industrialización lo mismo en algún momento no sé un artesano inventó una forma para poder replicar a los que realizaban de forma absolutamente única algún tipo de artefacto o tecnología que le posibilitara replicar o cuadruplicar digamos la misma operación sobre elementos textiles o alguna piedra o algo así y surgen las primeras máquinas y entonces se inicia la posibilidad de industrialización también digamos desde lo micro a lo macro bueno si es así entonces la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente ¿qué es más fácil cambiar? ¿el subsistema endógeno o el subsistema exógeno? ¿qué es más fácil cambiar? ¿cambiarnos nosotros mismos o cambiar a otro? yo diría que el esfuerzo en el cual está empeñado sustantivamente la humanidad durante el siglo urso pasado fue por intentar cambiar a otro es bueno ya que comencemos a dar el primer paso cambiando a nosotros mismos que comencemos a vivir las utopías de las cuales de las cuales hablamos en nuestra vida cotidiana en nuestra relación de pareja en la relación con nuestros hijos en los espacios laborales allí hay que construir digamos esos sueños ¿no es cierto? de humanidad con los cuales todos soñamos ¿no es cierto? partiendo por nosotros mismos pregunta 2 iniciado el cambio esto es comprometida nuestra inteligencia y nuestra razón nuestra emoción y sentimiento y nuestra voluntad al cambio deseado ¿qué es más fácil? ¿cambiar lo más torce de cercano? ¿cambio humano? ¿lo local? ¿cambio humano? ¿lo local? pregunta 3 ¿qué podemos y debemos hacer cada cual de su propio espacio su trabajo su familia su mundo interior para cambiar nuestras adicciones culturales y darle también una oportunidad a las generaciones de vida una breve historia final una vez un padre de familia de una familia caudalada lleva a su hijo un viaje por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran la gente del campo estuvieron por espacio un día y una noche completa en una granja de una familia campesina muy humilde al concluir el viaje y regreso a casa el padre le pregunta a su hijo ¿qué te pareció el viaje? muy bonito papi ¿viste que tan pobre puede ser la gente? sí ¿y qué aprendiste? vi que nosotros tenemos un perro en casa ellos tienen cuatro nosotros tenemos una piscina que llega de una pared a la mitad del jardín ellos tienen un riachuelo que no tiene fin nosotros tenemos lámpara importada en el patio ellos tienen las estrellas el patio llega hasta la pared de la casa al vecino ellos tienen todo un horizonte de patio ellos tienen tiempo para conversar y estar en familia tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo al terminar el relato el padre se quedó mudo y su hijo agregó gracias papi por enseñarme los ricos que podemos llegar a ser esto es un cuento de un amigo muy querido una historia que me llegó hace algunos años que fue presidente de la asamblea constituyente ya lo mencioné anteriormente economista en nuestra vida hay muchas de las cosas realmente importantes y valiosas no siempre las vemos como tales una amistad un paisaje un beso una sonrisa entonces ¿qué puedo hacer yo? algo tremendamente importante decidir respecto a qué vida quiero tener si nos preocupa realmente la sustentabilidad pienso que habría que estar dispuesto a evitar derrochar y consumir en exceso sublimir el consumo de cosas que son altos consumidores de energía buscar un tipo de desarrollo más personal y menos tecnológico educarnos para disfrutar de una vida más rica y plena más atractiva y placentera reducir los horarios de trabajo lograr un desarrollo más vivible con más vida efectiva más vida familiar de orientar esfuerzo y recursos a la educación comprometernos en iniciativas colectivas un regalo final un poema muy lindo que se llama sobre salvaje de Gustavo Pereira que fue premio nacional de literatura de Venezuela en el año 2007 los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriquie Yetacú que significa saliva de las estrellas a las lágrimas Enú Parupué que quiere decir guarapo de los ojos y al corazón Yeguán Enapué semilla del viento los guarados del delta del Orinoco dicen Mejocogi el sol del pecho para nombrar al alma para decir amigo dicen Majo Caraisa mi otro corazón y para decir olvidar dicen Emoniquitani que quiere decir perdonar los muy tontos no saben lo que dicen para decir tierra dicen madre para decir madre dicen ternura para decir ternura dicen entrega tienen tal confusión de sentimiento que con toda razón la buena gente que somos le llamamos salvaje Gracias Muchísimas gracias al doctor Antonio Erizalde por esta conferencia de esta tarde tan rica y tan instructivista a la vez para ponernos a meditar sobre todo sus enseñanzas y palabras que nos dictó esta tarde quisiera aprovechar de no quitar más tiempo y decirle a los centros que nos preparemos espero que ya tengan algunos comentarios o algunas preguntas entonces quisiera ir primero con el centro universitario de Alajuela el facilitador si gusta puede dirigirnos sus preguntas adelante por favor Alajuela A Alajuela si me está escuchando tienen el pase para preguntas vamos a darle el pase a otro centro universitario vamos a ir a Cañas adelante Cañas si tiene alguna pregunta ¿sabes? 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 una pregunta con respecto al desarrollo ¿quién nos ha pedido queriendo decir con desarrollo si será lo mismo desarrollo que bienestar humano bienestar social gracias si hay otra pregunta en Cañas pueden hacerla adelante por favor muchas gracias a los participantes en Cañas vamos ahora a Ciudad Neily adelante compañeros en Ciudad Neily les recuerdo a la gente que está ahorita en Onda Uned que nos pueden hacer también preguntas y comentarios a través del chat y las estaremos recibiendo con todo gusto creo que en Ciudad Neily todavía no están listos vamos a ir a Siquirres adelante Siquirres si tienen alguna pregunta o comentario ya bueno realmente más que una un solo es un comentario creo que si los diferentes como estas no se las debería de tener nada ni toda la gente se debería de verlas ya les quiero felicitar a la directora por esta excelente conferencia yo creo que los que son los responsables de todo lo que está pasando en el planeta con respecto a lo que tiene que ser que es con la degradación de los ecosistemas una organización mencionaba desordenada y es temporativa menciona que realmente la 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 nos debe ver como nosotros los seres humanos somos los los culpables o los responsables de por la falta o la mala distribución de los recursos que se mencionaba ahí que hay comida para alimentar y a veces no hay comida para los seres humanos que por hambre se atenta contra la seguridad ciudadana y que un sector de la sociedad humana es extremadamente rico mientras que otro sector de la sociedad humana es extremadamente pobre entonces ¿cómo hacemos para lograr la sustentabilidad? ¿qué debemos de hacer? que debemos de hacer, de buscar lo que es la justicia solidaria y que tenemos que empezar desde la casa, desde la familia, desde nosotros mismos a tratar de hacer el cambio y de esa forma tratar de hacer el cambio en otras personas he mencionado que es una tarea descomunal de gente pero realmente si todos tomamos en cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer algo es algo muy importante y felicitarlo nuevamente, muchas gracias por la participación Muchas gracias a la persona que participó en Siquirres y a toda la asistencia allá quisiéramos ir ahora a Puriscal, adelante Puriscal si tienen alguna pregunta o comentario Gracias. 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 Vamos a ir en Puriscal, no sé si estarán listos. Adelante Puriscal, si tienen algo. No, no les estamos escuchando, quizás hay algo ahí con el micrófono, si se pudieran cambiar el micrófono. Compañeros de Puriscal, voy a darle el pase a otro centro y ahorita volvemos con ustedes. Vamos a ir a Nicoya, adelante Nicoya, si tienen alguna pregunta o comentario. Sí, adelante por favor. Buenas tardes, doctor Elizabeth, gracias por la conferencia de hoy, por la importancia que tiene. Y gracias a la UNED por invitarnos, mi nombre es Nelson de la Nueva Fundación Nicoya. De esta, uno de los, doctor, que la humanidad en realidad nunca ha estado bien. Es una secuencia de hechos, de acciones y de interacciones que nos tienen al borde de la histeria y de un final bastante triste. Pero, doctor, en realidad no hay un aquí o un allá. En realidad en el tiempo de la humanidad es solo a sentir los daños que hacemos, tanto a nosotros mismos como a todos los que nos rodean. En realidad, doctor, nunca hemos visto decir, antes de este momento estuvimos bien y después de ese momento estuvimos mal. Y con esto, doctor, no quiero ser fatalista, pero de verdad que cuando uno ve el comportamiento humano, como decía San Francisco, así es el hombre desde que nace, nace con pecado. Y entonces pareciera, doctor, que la sentencia está dada y que los refuerzos que uno puede hacer, a veces uno se cuestiona y dice hasta dónde sí y hasta dónde ya es tan tarde, doctor. Así es que, viendo las cosas desde ahí, yo quisiera que tal vez usted me indicara en qué momento cambió la historia. O si, al contrario, como yo pienso, es una secuencia de hechos ascendentes. Luego con mi compañera Cine, que tiene otra intervención. Muchísimas gracias a la gente de UNED y gracias a los de Nicoya por invitarnos a participar. Buenas tardes, doctor Elizalde. Mi nombre es Cine Campos. Bueno, y a todos los compañeros que estamos compartiendo este momento tan interesante, agradecerle, como decía el compañero Nelson, este mensaje que en realidad para mí es esperanzador. Pero también comparto un poco, este, si estamos un poco tarde. Usted decía que nos comimos los huevos de la gallina y nos estamos comiendo la gallina. Sí. ¿Cuánto de esa gallina estamos, ya nos hemos comido? Y aparte de que, de todo lo que usted recomienda, yo lo siento como que debemos de hacerlo por la satisfacción, al final la satisfacción personal de haber hecho justicia, como se plantea, haber sido solidarios, como se plantea. Esa satisfacción que uno puede tener cuando tenga que hacer recuento, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Pero como que la cosa, como decía el compañero, va a… Muy bien, muchas gracias a nuestra audiencia en Nicoya. Más bien, muchas gracias a ustedes por atender nuestro llamado. Bueno, vamos antes de darle el pase puriscal, vamos a darle más tiempito a ellos, quisiéramos pasar acá a nuestra sala principal, que hay dos intervenciones. Adelante, por favor. Aló, yo padezco de miedo escénico. Son como dos acotaciones al margen y una pregunta, vamos a ver. La cuestión de huella ecológica, sin ser uno nortefobo, es muy peligroso. En algún lugar del mundo alguna vez hicimos una cuestión de huella ecológica y resulta que en América Latina solo Haití y Nicaragua cumplían con los preceptos de huella ecológica, o sea que hay que ser muy pobre para cumplirlos. Y es justamente eso, es una de las tantas corrientes que nos han llegado allá. Kenneth Boulding, que mencionó el señor Elizalde, en alguna ocasión dijo que la Tierra era como una nave espacial, que teníamos que cuidarla porque viajábamos todos en ello. Lo que Kenneth Boulding no dijo es que en esa nave espacial algunos viajan en primera clase y otros viajamos en quinta clase. Entonces, como economista, prefiero a… ¿cómo se llama? El gran sacerdote de los economistas ambientales, que decía que lo mejor que… él mismo decía que lo mejor que puede ser un economista por el medio ambiente es cerrar la boca. Lo mejor que puedas… David… Lo mejor que puede ser un economista por el medio ambiente es cerrar la boca, decía. En su libro Economía Ambiental de Fondo de Cultura Económica. La cuestión es que, bueno, hay que tener mucho cuidado con las corrientes. Gaya, Gaya, el primer libro de Love Flo que se llama Gaya, lo hace con Lynn Margolis y es toda una apología de la Tierra como un organismo vivo, no como… no la Tierra, comportamiento de la Tierra como un organismo vivo. Pero luego tiene dos más, el que menciona el doctor Elizalde y otro que se llama Las Edades de Gaya, que es quizás el último, en el cual dice… o sea, tiene un poco más optimista de nuestro futuro. Es muy interesante leer Gaya porque en un momento determinado dice que realmente nosotros somos como parásitos sobre la Tierra y que la Tierra, así como se deshizo los dinosaurios, en un momento determinado se deshace de nosotros, con sólo aumentar un 2% la salinidad del mar. Y ya la pregunta del doctor es lo siguiente, bueno, prácticamente todo se reduce a un comportamiento cultural del hombre sobre la Tierra, o sea, para ahí es bastante difícil de romper y ahorita voy a decir por qué. La tesis de mi tesis dice que la cultura, sobre todo la cultura ambiental, es una interacción hombre-naturaleza. El problema y el mito también que hemos tenido todavía es que cultura es similar a academia y aunque a mis amigos mexicanos no les gustó cuando lo planteé, es un mentira, o sea, no por hecho de ser un doctor entonces ya se es culto, no, o sea, se es culto en la medida en la que uno interacciona con la gente o con la naturaleza. El problema principal es que la contaminación cultural es irreversible, es la única de las contaminaciones que es irreversible y de hecho es la más letal y fatal de todas las contaminaciones. La pregunta sería, ¿cómo no podemos impedir que se nos incremente esta contaminación cultural irreversible? ¿Cómo podemos mitigarla? ¿Cómo podemos contrarrestarla? ¿Cómo podemos cambiar ese paradigma de que yo espero que todo lo hagan por mí y como dice el doctor, lo mejor es hacer uno por demás? Si tengo que subir al segundo piso, ¿por qué ir en ascensor? Si tengo que ir a la parada siguiente, ¿por qué ir en bus? Si las cosas se empiezan a resolver cuando yo las empiezo a resolver, no cuando el Estado, la humanidad o el norte me lo resuelva. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias doctora Isalde por esta conferencia de esperanza. A mí me sugirió la conferencia como una especie de utopía construida en valores ideales del bien vivir. La primera pregunta para mí sería, ¿cuál es la praxis para lograr esos objetivos? Desde la política, desde la educación, desde la cultura. La otra es, tal vez ya la dijeron, ¿podríamos nosotros cambiar si el sistema no cambia? Por ejemplo, hablo del sistema capitalista, globalizante del consumo. Y esto nada más como a veces también la conferencia me sugirió como un cierto panteísmo en la propuesta, sobre todo en esa comunicación que habla usted del ser con el universo, con Dios o como quiera llamarse. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, quisiéramos ir a Puriscal nuevamente, a ver si nuestros compañeros están listos. Adelante Puriscal. Ok, me están indicando que primero vamos a darle el pase a Ciudad Neili. Adelante Ciudad Neili. Adelante Ciudad Neili. Nuestros compañeros en Ciudad Neili, les estamos dando el pase por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante compañeros. Vamos a aprovechar, quisiera indicarles que también tenemos una pregunta a través del chat, la hace Janine Pérez y ella dice así, doctor, ¿cómo hacer para recuperar la esperanza de que podemos cambiar? La hacen a través de Onda Uned. Vamos a darle la palabra a doña Vilma, creo que tiene otro compañero. Muy bien, entonces no sé si tenemos comunicación. Adelante Ciudad Neili, no les escuchamos, adelante. 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 Dicen que nuestros compañeros de Puriscal ya están listos. Adelante compañeros, si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias por ver el video. Sí, nos están escuchando seguramente. Bueno, vamos a dejar a estos dos centros, tal vez posteriormente puedan comunicarse con nosotros. Entonces, doctor, tiene la palabra para responder. Bueno, en primer lugar, agradezco las preguntas y los comentarios. Me parece que son sustantivos, tremendamente, digamos, enriquecedores y aportantes. Voy a tratar de ordenar, digamos, de alguna manera las distintas cuestiones que han surgido en una suerte de, digamos, argumento, ¿no es cierto?, o de discurso integrador de los elementos que han estado aquí presentes. De alguna manera, ayer alguien planteaba respecto a que si acaso detrás de todo esto el desarrollo, en definitiva, tenía que ver o no con el bienestar humano, el bienestar social. Sí, o sea, yo creo que en parte los propios discursos que hemos relatado son los discursos de la modernidad. En el fondo, la noción de desarrollo dentro de lo que, la forma como yo la visualizo, es lo que uno podría señalar como el ápice. Lo más que es posible extraer de la visión de mundo construida por Occidente y por lo que fue la modernidad y las promesas de la modernidad. Recordemos las promesas de incumplidas, de igualdad, de fraternidad, de libertad. Ahora, es obvio, como todo proceso humano, que aquí hay un proceso, digamos, que es un proceso en el cual hay logros que la especie va experimentando a lo largo de su historia. Que son logros, por así decirlo, absolutamente universalizables y se transforman, entonces, en consecuencia, en universales. El problema, ¿no es cierto?, que tenemos con Occidente, dice relación con que una forma peculiar, específica, ¿no es cierto?, de, digamos, cultura surgida en un contexto territorial específico. Y que, consecuentemente, entonces, como toda cultura es local, termina atribuyéndose a sí mismo la condición de universal y relegando a todos los demás, digamos, una condición de locales. Y desconociendo, entonces, en cierta medida, que el avance de la especie es un avance que no solamente sea en un solo punto concentrado, sino que diseminado a través de múltiples experiencias humanas. Cada cultura, en el fondo, acuña una concepción de lo humano, una determinada forma de ver, ¿no es cierto?, o de hacer lo humano, en la cual, digamos, acumula posiblemente experiencia de aprendizajes iterativos, de ensayo y error, realizado a lo largo de muchas generaciones. Entonces, el problema es que esta forma propia, específica, surgida en Occidente, surgida en Europa, digamos, que es la forma occidental, que se impone a sangre, digamos, y machete con la cruz y la espada, prácticamente en todo el mundo, termina, ¿no es cierto?, entonces, aniquilando a todas esas otras formas de experimentar lo humano, diversas de aquella que era propia de Europa. Si ahí es donde está el problema. Hay una suerte de reconocimiento del territorio, hay una suerte de historia vivida, una acumulación, incluso recogida en el propio lenguaje, que es lo que, entonces, esta forma propia de nosotros, los occidentales, termina, ¿no es cierto?, de alguna manera, como avasallando, demoliendo, destruyendo, toda aquella, entonces, enorme riqueza humana construida en otras sociedades, en otras culturas. Yo pienso, cuando, en definitiva, pensamos de la soberbia propia de Occidente, de nuestra ciencia, la ciencia, ¿no es cierto?, lo que llamamos la ciencia moderna. Hay otras formas de hacer ciencia propias de otras sociedades, ¿ya?, en algún momento yo también traté de saber algo, como había sido la historia, por ejemplo, la ciencia en la sociedad india, y resulta que hay allí una suerte de concepción de la historia que es totalmente distinta a la que tenemos nosotros en Occidente, ¿ya?, entonces, en definitiva, la cual se piensa en una asociación permanente de periodos en los cuales hay sacerdotes, digamos, científicos y militares, entonces, que van sucediéndose un periodo tras otro a lo largo de todo lo que es la historia, digamos, de ese pueblo, y estamos hablando de pueblos, ¿no es cierto?, que tienen tradición cultural de tipo milenario, incluso recogida en textos escritos, y nosotros no sabemos absolutamente nada respecto a eso. Entonces, lo que quisiera con esto señalar es lo siguiente, que en definitiva, ¿cuál es el problema nuestro? El problema es una sociedad que tiene esta característica tremendamente, yo diría que depredadora, una característica tremendamente como, digamos, controladora, o sea, si hay algo que caracteriza el episteme propio de Occidente es el síndrome del control, el pretender, ¿no es cierto?, acomodar la realidad de alguna manera de lo que son nuestras, digamos, nuestra voluntad, la voluntad de poder nietziana, ¿ya?, en definitiva, ¿no es cierto?, que se concibe, entonces, como todo el esfuerzo de pensar lo humano, como la progresión en función de una idea que nos guía, que nos orienta, que sería un poco la idea hegeliana de la construcción de la historia, de una historia que tiene, por así decirlo, leyes que los estudiosos tenemos que descubrir, ¿no es cierto?, que los propios pueblos organizadamente tienen que transitar, y entonces, claro, no se ve la realidad como una realidad abierta, y entonces, hay una suerte como desconocimiento, lo que yo digo, la presidencia social, que es la que genera esta visión de mundo, es una ciencia que surge históricamente en un momento dado de, ¿cómo se llama?, de la historia del propio Occidente, la historia global, y, consecuentemente, entonces, tiene, por así decirlo, ciertos, llamémoslo, defectos de factura, tiene, por así decirlo, defectos de nacimiento, no puede, por así decirlo, prever o mirar más allá de lo que es el episteme propio de la ciencia de ese momento, o sea, una ciencia, ¿no es cierto?, que, de alguna manera, que es la ciencia mediante la cual interpretamos la historia, la realidad, lo social, una ciencia que surge en el momento en el cual la metáfora dominante es la metáfora newtoniana, la metáfora, ¿no es cierto?, de una ciencia mecánica, donde entonces no se consideran para nada, todavía no se conocen los fenómenos de la termodinámica, no han sido plasmados en una interpretación teórica del mundo, ¿qué decir de la cuántica?, ¿ya?, entonces, en definitiva, entonces, una visión mecánica que desconoce, por ejemplo, los fenómenos de fricción, los fenómenos de, digamos, irreversibilidad de los procesos, entonces, en una concepción mecánica del mundo se piensa que todo es posible, poco menos que es cuestión de adelantar o atrasar el minutero, y lamentablemente no, o sea, todos los procesos implican costos, costos inevitables, ¿no es cierto?, que después de los cuales vamos a tener que estar pagando durante generaciones, los costos de decisión asumidos en determinado momento del teorio humano, por nuestros gobernantes, intentaremos hermosearlo, intentaremos ponerle, qué sé yo, de pronto partituras, hasta canciones, ¿no es cierto?, y hasta poesía, pero detrás uno no puede negar que ha habido una enorme cantidad de sufrimiento humano, del cual incluso somos portadores del presente, ¿ya?, como específicamente la separación de nuestro territorio, el territorio latino, como le llaman los brasileños, el territorio de América Latina, ¿ya?, este territorio compartimentado, ¿no es cierto?, en Estados, naciones, digamos, estancos, ¿ya?, y con absolutas dificultades para poder integrarse, como lo demuestra la propia práctica histórica de los últimos 30, 40 años de América Latina. Y entonces, condenado a ser absolutamente insignificante en un mundo global, en términos demográficos, en términos, digamos, económicos, y en términos culturales. Entonces, esa es como parte de nuestra historia. Ahora, en ese contexto, uno dice, bueno, esto se... A ver, hay gente que señala, y por ahí intento responder las preguntas planteadas, como producto de la instalación de la cultura patriarcal, en el fondo de la cultura androcéntrica. O sea, este tipo de características, de la negación de los sentimientos, la negación de la emoción, esta característica racionalizante, de sobrevaloración, ¿no es cierto?, de la inteligencia, de sobrevaloración del pensamiento, es propia de las culturas, ¿no es cierto?, digamos, andróicas, andróginas, o sea, culturas, digamos, machistas, digámoslo en sencillo, ¿ya? Y entonces, sugieren que esto se pierde cuando desaparecen las civilizaciones gilánicas, que eran civilizaciones matriarcales, en la cual los seres humanos, ¿no es cierto?, de alguna manera reconocían esa suerte de pertenencia a una familia común. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos... Entonces, en definitiva, es bastante anterior, ¿no es cierto?, al surgimiento de Occidente, bastante anterior al surgimiento del capitalismo, pero algo está en nuestro tronco, en definitiva, y que es en relación con esta característica, ¿no es cierto?, dominante, con esta característica predatoria, con esta característica, de alguna manera, de una suerte de soberbia, con la cual nos relacionamos con el resto de las cosas, del resto del universo, el resto de los seres vivos. Ahora bien, en ese contexto, yo diría que, sin embargo, esta civilización tiene logro, tiene enormes logro, y entonces abre puertas de la esperanza, o sea, hay logros como los logros de la democracia, o sea, los logros que significan el reconocimiento de que los seres humanos, en el diálogo, en el debate de las ideas, de alguna manera somos capaces de morigerar, de frenar, de alguna manera de ponerle como riendas al narcisismo propio de todo, ¿no es cierto?, ser humano. A esta suerte como condición un tanto, no diría, no quiero asumir categoría, pero un tanto psicótica, ¿no es cierto?, de pensar el mundo, ¿ya?, a nuestra pinta. Entonces, en definitiva, los seres humanos somos capaces de idear, de inventar, podemos, digamos, imaginar cualquier tipo de mundo posible. Es justamente esa presencia del otro, ante el cual tengo que presentar esa idea, la que morigera la propia locura, que es un rasgo, digamos, propio al pensamiento, propio de nuestra capacidad de soñar, de imaginar. Y entonces, el asunto es el siguiente, a ver, que paralelamente entonces con eso uno dice, y allí está donde está la democracia, donde está el diálogo, el debate, de alguna manera lo que podríamos decir es el surgimiento de el conducto más propio occidente, que es el individuo. ¿Ya? Y los procesos de individuación, el surgimiento de los derechos humanos, el surgimiento de la dignidad humana, ¿ya? Son grandes logros civilizatorios, ¿ya? Una identidad, digamos, específica, pero que el problema es que sobre, por así decirlo, dimensionada, sobreelaborada, termina transformándose entonces en una aberración. Porque en definitiva, entonces perdemos todo contacto con esa forma de entenderse, que es propia de nuestros pueblos originarios, de no entender la identidad, sino que como parte de un colectivo. Y entonces hemos perdido nuestro enraizamiento en la otredad. Nuestro enraizamiento, ¿no es cierto?, en una cultura, nuestro enraizamiento en una comunidad. Y allí es donde está, fundamentalmente, la principal enfermedad que hoy tenemos como especie. No es que, digamos, para nada pretenda asumir posturas panteístas, pero en el fondo de lo que se trata es lo siguiente, o sea que lo humano se constituye fundamentalmente en la otredad. Todos, todos los recursos propios de la humanidad son recursos, ¿no es cierto?, construidos colectivamente. En la propia nomenclatura de las teorías que yo, de la cual soy autor, son recursos sinérgicos, son recursos hechos para ser compartidos con otros, recursos que en su naturaleza requieren el ser compartido, recursos que violan la segunda ley de la termodinámica. O sea, que en definitiva, entonces, son recursos que requieren para crecer ser compartidos. El conocimiento, las ideas, el lenguaje, el afecto, son todos los que ustedes que si no se comparten, se pierden, no crecen, ¿ya? Se achaparran, digamos, de alguna manera como que terminan reducidos, se van reduciendo su mínimo de expresión. Ahora, en ese contexto, entonces, yo diría que paralelamente, entonces, hay otra cuestión que es un elemento que a la vez amenaza, pero a la vez es una enorme posibilidad. nuestra tecnología. Una tecnología de tal potencia, de tal magnitud, que es posible, ¿no es cierto?, de realizar, como hoy se piensa, modificaciones sustantivas en términos de nuestros procesos bioquímicos. o sea, yo recuerdo un congreso de bioética en el cual Ginás, un destacado neurofisiólogo, ¿cómo se llama? colombiano, que fue en algún momento director del programa, digamos, de médico de la NASA, señalaba que hoy por hoy estamos en condiciones de poder intervenir a la gente para poder quitarle, digamos, de alguna manera a los malos, a los delincuentes que tienen alguna convención así, poder de repente hacerle cierto tipo de intervenciones, ya sea por la vía de modificar, ¿no es cierto?, modificar de alguna manera su funcionamiento bioquímico, o por la vía de licillanamiento de intervención, ¿no es cierto?, quirúrgica en determinados puntos de su hemisferio cerebral. Entonces, a ver, eso, a verlo, se lo escuché a Ginás diez años atrás, hoy por hoy es una cuestión que está, si ustedes se meten en la literatura que hay el enorme avance que ha habido en la neurofisiología, son cuestiones que ya casi quedan como obsoletas, es mucho más allá de lo que vamos a llegar, estamos al punto casi de la modificación, por así decirlo, molecular de lo humano, todo lo que significa, por ejemplo, los enormes desarrollos que hay en el ámbito de la construcción de lo que fue el mapa del genoma humano, pero paralelamente todo lo que ha sido el desarrollo de la nanotecnología, o sea, del operar, digamos, a nivel micromolecular transformando incluso la propia naturaleza de los minerales y de todas las cuestiones, digamos, que podemos modificar mediante nuestra enorme potencia tecnológica. Entonces, la pregunta que uno dice, a ver, esa tremenda capacidad, ese enorme poder sobre, digamos, el universo, sobre la realidad, y tenemos entonces este subdesarrollo moral que nos hace incapaces de ver el dolor, el sufrimiento del otro, ese otro que es nuestro hermano, incluso de invisibilizarlo, entonces, claro, es perfectamente posible que repensemos las cosas, o sea, hay un potencial enorme allí, digamos, en el cual podemos orientar esta enorme capacidad tecnológica, capacidad tecnológica el día de mañana podría ser, ¿no es cierto?, para que algunos se atribuyan, se atribuyan, digamos, el poder para determinar qué es bueno y qué es malo, y de repente, digamos, alguien que se sonríe de una determinada manera, no le gusta la sonrisa, entonces, no sé, hay que correrle un poco la sonrisa porque parece una sonrisa aviesa, una sonrisa hipócrita, entonces, y lo modificamos, digamos, lo intervenimos para cambiarle la cara, para cambiarle la sonrisa, para cambiarle, digamos, de repente, a ver, con el tipo de educación que tenemos hoy, eso es una amenaza, es un enorme riesgo, cuando tenemos sistemas educativos que lo que hacen es mutilar las características específicas, ¿no es cierto?, de los niños, el niño, ¿no es cierto?, que es fantasioso, lo transformamos en mitómano, el niño que, ¿cómo se llama?, que corre mucho, que tiene mucha energía, que incluso tiene la amortecidad fina muy desarrollada para su edad, lo transformamos en hiperactivo y le vamos calificando de etiqueta, entonces entendamos, cuando tenemos sistemas educativos que lo que hacen es mutilar lo mejor que tiene, ¿no es cierto?, cada ser humano, Dios nos pille confesados, ¿no es cierto?, de tener las tecnologías disponibles para poder hacer estas modificaciones, porque, quien sabe qué atrocidades podríamos, seríamos, nos transformaríamos todo en doctores Mengele, para decirlo en términos muy claros, ¿ya?, entonces en el fondo hay allí una insuficiencia de desarrollo moral, si allí es por allí donde pasa nuestro problema, ¿ya?, o sea, tenemos las capacidades tecnológicas, tenemos los recursos para poder transformar las cosas, para poder construir